hola buenas cómo están pues la quemó un montón de dulces yo me imaginaba no, yo me refería a que yo pensé que era un montón de dulces si es un montón de dulces para mí para mí bien pero no, es que yo le iba a decirte que me dejaron ir como unas cuantas libras vienen aquí de dulce, a ver pa 7 libras 7 libras 7 libras dice 7 libras dice me llevaron a mí allí una caja de esas me dieron un paquete de bolsas y unas bolsas de dulce y me las llevaron para allá abajo y de cuánto estamos hablando perfectamente de cuánto estamos hablando ay, no quiero estar en aire acondicionado ay, no, es que no tengo que tener estirado el pie no, es que no tengo que tener estirado el pie no, es que no tengo que tener estirado el pie acabemos, acabemos de nuestro dulce pa ajá entonces entrame entramos 3 y 3 hola tia Chane, Lipe, cómo estás Lipe? ya andas con toda la actitud para trabajar Lipe? agilito ando ya ah vaya, está bueno Lipe, así tiene que ser yo ando con mi coca él no es power, es coca ay, Lipe es que como yo no sé leer no sé leer no sé leer esta, cómo decís aquí? aquí no sé cómo dice dice coca cola y este es maitro? ese es maitro de Santa Claus ay, no me va a traer un regalo bien, te va a traer un regalo muchos regalos te va a traer es cierto hola amiga, cómo está? ajá, amiga ay, ajá ay, ajá yo le quería ayudar tú está cuando quieres yo le iba a ofrecer y me ayuda sentada, puedes hacer las cosas, va no por ejemplo la comida la comida de perro ah, pero puedes poner una bolsa de esas de comida de perro así a la par ajá y la bolsa de... para meter ajá la comida de perro ajá pero cómo me vas a sentar aquí? no, ya no, hombre, allá allá sí a un lado, ajá ya estamos a traer una bien, bien cuela, pero sí hay un montón de dulce es que hay un montón de dulce es que hay un montón de dulce yo pide que ya esté lista para estar corriendo vaya, amarlo hola a romperla toda yo lo toco ahí ahí en la caja adentro ahí en la caja adentro dios mío, quiero ver esto cómo se mira ay, es que son de diferentes sabores pa es que todos los son chiquines ay, cierro aquí acá había un montón de dulce ah, este ahí oh, ay, ahí no bueno que bendición porque como me voy a quedar aqui uno para mi otro para la bolsa ah embolsando no es lo bueno de embolsar que embolsar uno para la bolsa ajá tu vas a reírse ajá que le agarra la boca por la azucar bueno voy a limpiar la camara hoy si ya el último me va a quedar aqui si es bueno quedarse aqui hay un montón de dulces y todavía hay más bolsas aquí si porque si porque vienen con todo camas y ellos quiénes son camas díganos son del equipo de fútbol de que de que y todos los chiquitines entonces el entrenador el técnico imagino algún día voy a ir aquí que me dé una clase de fútbol porque yo le tengo miedo a la pelota es que me da miedo que me en la cara y eso tiene un canal de javier javier centeno sb sb es de la persona que en pro de la comunidad de que la delicia en el quebracho anda viendo que los jóvenes pasen ocupados que tengan entretenimientos sanos y bueno y aparte de eso también pertenece a la descuera viendo conseguir todo por la comunidad que se esmera para que la comunidad tenga lo mejor entonces él también es suscriptor obviamente de hace años y cuando se enteró de la ayuda me dijo que querían echar la mano entonces le comenté pues que mañana va a ser la ayuda pero mañana yo estoy en un torneo así que es que como el domingo va es cierto y los domingos que tienen los partidos y se lo trajo para que los mantengan ocupados para que también en un futuro pueden decir para yo me acuerdo cuando para ellos para que ellos vienen para ayudar pero a la vez también van a sentir me imagino yo la necesidad de ayudar con esa visión es cierto van a decir vaya yo me acuerdo cuando yo llegaba el 4k embolsar dulces para una ayuda ahora que ya estoy grande va a decir hoy yo quiero hacer una ayuda para toda la comunidad exacto y si acaso por lo menos apretaron que sea con mano de obra lo que se puede hacer para ayudar es cierto y está bien había también la ayuda le gusta ayudar también bastante a la gente necesitada fue que me comentó de la muchacha ya fuimos donde donde ángel pero le dejamos 200 dólares y le dejamos una canasta también igual nosotros y entonces si ayer le pudimos dejar aunque sea aunque sea algo ahí pero si nos comentaron de que ella estaba ya en el hospital estaba malita si cabal gracias gracias hoy si todos los chiquitines están listos ya si todos ellos nos van a ayudar y embolsar también la comida de perro y los dulces también para los niños de verdad de verdad de verdad voy a poner esta cosa en medio y usted deja un círculo así con la buena cama y eso van a ser todos los dulces o para mientras eso esos son todos los dulces o para mientras eso no 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 ahorita van a ser otra casa para que se dividan yo también así creía pero nos vienen a ayudar ahora ahora dígale cuántos dulces van a ir en cada bolsita ay dios alejandra votado mamá y yo salí en carrera a buscarlo porque esto sin esto no vamos nada imagínate que vayamos mañana la ayuda y pum hay un retén dígame y mira dónde vas a metértelo ahí adentro está una para comida ah no es la del pollo va son las de pollo en la yita donde la yita es que ahí adentro están unas grandes las que se sacó que eran para cama es que ahí adentro hay otras más grandes muy pequeña porque normalmente siempre la dejan como por aquí vaya ahora sí ya empezó la reunión explíquenle usted y cuánto dulce y toda la cosa sáquenlos y cuéntenlos vamos a ver vamos a ver vamos a ver 500 500 dice 500 vamos a empezar con 10 dulces ok una paletita y un bombón 15 dulces 15 dulces una paletita y un bombón y después las vamos a amarrar y las vamos poniendo ya en otra caja que vamos a traerla una de ellas y vamos a ir voy a tener otra caja si alcanzar otra caja pero sola la vacía este bombón también las paletitas entonces dulce puede ser de este de cualquiera 15 y un bombón en las paletas exacto si no hay más paletas entonces los bombones y ya cuando sacan los bombones entonces solo dulce o unos 20 dulces ok chiquitines empieza la misión si se les termina la bolsa o algo les hace falta nos avisa los de allá no alcanzan no alcanzan los de allá ah los de allá ah también para hacer dos grupos también sería bueno ¿a dónde? ¿a dónde? vamos a ir para allá para allá vamos a ir ah oh está bien para colearse para todo sí 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 andamos listos ya hay que pasar a lo que faltan son las piñatas que voy a comprarlas las piñatas ah y eso es donde la van a comprar en cara sucia pues sí más que cama en la mañana estaban diciendo las bichas yo las bichas escuché va que decían que ahorita o sea que en cara sucia en la mañana estaba terrible el tráfico que llegaba hasta allá bueno hasta aquí pero ahí por el camalote dicen que ya llegaba a la fila de que el carro ahí puede decir lo mejor ahí en fue la está padisicisísimo pero está padisicisísimo ay no ni modo lo que pasa es como por la fecha es esta ajá cabal como imagínese que el mero 24 ah es cierto pero el mero 24 a ver cómo va a estar el tráfico también ya está feo sí ya está feo es que ya se está empezando a llenar todo esto hola Marlon como ya ha estado cama no ha saludado a Marlon yo pensé que chugar era salud y amarlo como hombre no así así no así como machito como hombre no puedo y hablar como hombre también no puedo ajá así oiga la risa pues oiga la risa igual que Felipe ay ajá es cierto es que ya Felipe nos dio un saludo de los juniors ajá de Felipe qué qué pasó no sé qué te decido hola salud dice pues sí entonces ahí viene el camión ese es el camión no sí ese es el camión no vamos a ver vamos a ver vamos a ver quién viene yo creo que primero van a hacer con lo de los dulces después creo que van a hacer la comida ah no pero también es la hermana del camarón no lo de los dulces la hermana del camarón me imagino que todos lo van a hacer ah si es cierto para piñata ah pues sí para piñata entonces